Y nos encontramos en Autohonor, Nor-Oriente, al lado de Lucía Graos, encargada de marketing. ¿Cómo estás? Hola, Lucía. La cual nos va a hacer un recorrido por la sala de ventas. Así que, Lucía. Así es. Hoy hemos preparado una ambientación aquí en Autohonor, así que vamos a conocer y saber de qué se trata. ¿Vamos? Vamos. Y ahora sí nos encontramos en la zona de ventas acá en Autohonor y me parece muy interesante, Lucía. Ahora, cuéntanos un poco acerca, veo el tema de la pista, veo el tema de los conos, veo el tema de una parada de taxis y sobre todo veo el tema de algunos señales de tránsito. Cuéntanos un poco de eso. Exacto. Lo que tratamos de hacer en Autohonor es que cuando los clientes vengan puedan saber a qué utilidad está dirigido el vehículo que quieren adquirir y de esta manera ellos puedan sentirse en ese lugar. Como puedes apreciar, hemos hecho una implementación y ambientación de una pista, simular una pista, una carretera. Tenemos el semáforo, los conos de seguridad, la parada de taxi, que usualmente los Yaris son utilizados para ese tipo de trabajos, si no es de repente para un uso particular. Este es un nuevo Yaris, Yaris Advantage, modelo 2017, con un motor más potente que el anterior, motor 1.3, que te da un caballaje de 97.9 caballos de fuerza. Este modelo es un modelo full, con aire acondicionado y un montón de accesorios que te van a ayudar a viajar cómoda y plácidamente. Por lo que ya vamos apreciando, vemos piedras, vemos ya un lugar donde se requiere gran fuerza de caballaje en el carro, un 4x4. Bueno, si lo que más quieren disfrutar es un poco de aventura y les gusta de repente el extremo, ir al campo, la adrenalina, pueden adquirir su Hilux 4x4, su Hilux 4x2 y pueden, por ejemplo, ir a unas zonas en donde esta camioneta sí va a llegar. ¿No? Todo terreno. Totalmente todo terreno. Así que también vamos a hablar con un especialista en el tema. Exacto. Alexander nos acompaña en esta oportunidad. Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Asesor de ventas y también nos va a contar. Alexander, coméntanos un poco las bondades que tiene la Hilux que estamos viendo acá atrás. Claro. Mira, esta es una nueva camioneta, es la nueva versión de la Hilux. Es un motor 2.8, 4x4. También viene en 4x2. Esta es la nueva Hilux, que te va a ofrecer una nueva sensación de manejo. Es un nuevo motor 2.8, en la cual vas a encontrar un nuevo diseño y nuevos aros de aleación. Y si te gusta la verdadera adrenalina, tienes que subirte a una Hilux. Continuando con el recorrido, mi estimada Lucía, estamos entrando a una zona que creo que les va a gustar a la mayoría de personas que viven acá o que están también en distintas partes del Perú por el tema que vemos la playita, vemos deporte de aventura, vemos un poco ya de parrillita, comida. Cuéntanos un poco por qué esta temática. Bueno, en esta oportunidad hemos ambientado esta zona para la nueva RAV4, que es una camioneta también todoterreno y que sirve normalmente para los paseos en familia, entre amigos, ya que tiene amplio espacio para que muchas personas entren en el vehículo, puedan disfrutar de un día de campo, de playa, un día de río, qué sé yo, ¿no? Entonces, hemos preparado en esta oportunidad. La parrilla. Ya estamos, ya estamos en la playa. Cuidado, cuidado con la ola. Ahí está. ¿Sabes nadar, no? No, por supuesto. La parrilla. Mira, tenemos la parrillita acá también para que de repente lo puedan llevar al día de campo. Las chicas de repente están ahí disfrutando un día de sol, la sombrillita y tenemos todo eso para que también puedan sentirse como en la playa, ¿no? Vemos también arriba. También tenemos el espacio que tiene la RAV4 en la parte de arriba para que puedas llevar las cosas, las maletas, el bote, los salvavidas. La parrilla. Todo, todo esto. Tu cooler lleno de cervecita. Llenecito, heladitas ahí. Totalmente, el carro se presta porque es muy espacioso en la parte de atrás. Entre asientos también es recontraespacioso. Si estás viajando con bebés es muy, muy útil ya que no se estorban, ya que tienen una distancia muy buena para que los niños hasta puedan jugar dentro del carro. Así es. Bueno, en esta oportunidad esta es una RAV4x2, ¿no? Como podemos apreciarle ahí el espacio súper amplio adentro para los niños, la familia y esta está full equipada también. Así que pueden venir a Autonor Nororiente y también cotizar su RAV4x2 de diferentes colores. Podemos también abrir la parte, la maletera para que puedan ver. Lo que nos interesa a los hombres, la parte de atrás. La parte de atrás. Eso es lo que primero vemos en el carro. Así que, vamos a ver. Ahí hay. Súper espacioso. Súper, súper espacioso. Por Dios, acá hasta puedes poner a dormir a tu bebé. Mirá, tiene un... Y se va en paz. Y se va tranquilo, se va recontra seguro. Así es. Muy espacioso en la parte de atrás. Acá puedes meter fácilmente un cooler, fácilmente tu parrilla. Espectacular la RAV4x2. También pueden llevarse desde el 25% de inicial, del costo total del vehículo, financiado con MAP, que es la financiera con la que trabaja directamente Toyota y el grupo Autonor, por supuesto. Así que, vénganse y vamos a nadar. A nadar, correcto. Pero, ¿este tema del 25% se aplica a todos los carros en general o solo a algunos modelos? El 20%, es el 20% y en el caso de la RAV4x2 también el 25% a más, dependiendo ya también del cliente. Y ahora estamos en la zona de camiones. Exacto. Puesto que vemos ya otra temática, ya vemos las cajitas, los tronquitos. Así es. Vemos a un caballero de obrero, full chamba. Cuéntanos un poco acerca de esta zona. Lucía, por favor. Bueno, en Autonor tienen que saber que también encuentran los camiones Hino y los Zutro de 4 y 5 toneladas que vienen también en diferentes colores, así como el blanco. En esta oportunidad hemos ambientado como que también estos vehículos están dirigidos para el trabajo de campo, netamente. Correcto. De repente movilizar productos, la zona agrícola, agraria, exacto. De granos, madera. Desde 4 hasta 9 toneladas, te cuento, ¿no? Entonces podemos ver aquí estas jabas que normalmente se las utiliza para llevar las frutas, llevar los productos, la zona agraria, ¿no? Entonces es por eso que lo hemos ambientado de esta manera. Y también los obreros que normalmente trabajan en construcción, trasladan productos de construcción. Entonces eso es lo que hemos querido dar a entender. También si puedes ver el piso, el heno, ¿no? En el campo, de repente el gras en la zona de los arrozales y todo eso. Es lo que hemos querido dar a entender. Y que es también representativo en nuestra región de San Martín, ¿no? Las personas, los cafetaleros, de repente para que puedan movilizar y trabajar de una manera más eficiente con estos camiones que tienen potencia y toda la garantía, por supuesto, de ahí, ¿no? ¿Y qué beneficios tienen las personas al venir y adquirir un camión? ¿También tienen algún tipo de facilidad? Claro, tienen un montón de facilidades también con financiamiento. Tienen también el servicio de post-venta, que es nuestro taller, que van a poder atender sus camiones en sus mantenimientos, de repente en algún desperfecto que pueda tener a lo largo del tiempo de uso. Entonces, garantía al 100% con Toyota del Perú. Lo pueden encontrar solo aquí en Autonar. Solo aquí en Autonar. Y en todo el recorrido nos hemos encontrado con una señal de party. Así es. ¿Por qué? Porque vamos a conocer el nuevo Etios. Un vehículo que recién ha lanzado Toyota y a un precio súper accesible de toda la gama de vehículos que nos ofrece Toyota del Perú. Así que vamos a conocer un poco de este magnífico vehículo, como pueden apreciarlo. Ya lo tenemos en la sala aquí en Autonar y lo pueden adquirir. Y Alonso nos va a explicar también un poco de qué trata, ¿no? Correcto. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Alonso, coméntanos un poco acerca de las bondades que tiene el nuevo Etios. Bien, el Etios es otra unidad de Toyota también. Es casi como el Yaris. El motor es de 1.500. El precio asila entre algo de 2.000 dólares menos que el Yaris. O sea, es mucho más económico en el tema de soles, ¿no? Estoy leyendo acá atrás que dice, te sorprenderá todo lo que tiene. Puesto que si lo vemos desde afuera, da la impresión que es un carro que por dentro podría ser pequeño. Pero cuéntanos un poco qué es lo que tiene por dentro, qué beneficio nos da. Mira, más allá de que el motor es 1.500, que como les repito es mayor que el Yaris, el equipamiento interno también es muy cómodo y bastante amplio. Aunque no lo pareja, por dentro es bastante amplio. El Etios es un modelo único, ¿no? El Etios viene con bolsas de aire, por ejemplo, por el tema de la seguridad. Tiene bolsas de aire en piloto y copiloto. El Airbus viene con aire acondicionado, ¿no? Viene con un tablero de instrumentos al medio, es bastante céntrico. Pestillos eléctricos, lunas eléctricas, como lo puedes notar acá, por ejemplo. Bastante espacioso, el espacio es reclinable también, hacia adelante, para poder regular. Y vamos a resaltar también el tema de la maletera, que está impresionante. Abrimos la maletera y nos damos cuenta, por ejemplo, que tiene un espacio bastante amplio en la parte de la maletera. Y como para que no te quites espacio, la llanta de repuesto viene en la parte de abajo, mira. Y esto, señores, fue el recorrido acá en Autonor, Nol Oriente. Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia al explicarnos, ¿no? Tus palabras finales para las personas que quieran adquirir un vehículo acá en Autonor. Bueno, gracias a ustedes y espero que se hayan divertido, así como todas las personas que a partir de ahora puedan venir y visitar nuestro concesionario aquí en Girón Jiménez Pimentel 1002 Autonor, Nol Oriente. Y puedan vivir esta bonita experiencia y llevarse también una aventura junto con su nuevo vehículo. Tenemos una atención de primera en el servicio de ventas, postventa, que es el taller también, ya lo saben. Así que pueden venir aquí y adquirir su vehículo. Tenemos todos los modelos, también tenemos la Prado, tenemos la RAV, las Hilux. Todos los modelos que ustedes deseen cotizar pueden venir y los vamos a atender con mucho gusto. Así que gracias a ustedes y los esperamos a todos, ya lo saben. Tú también tienes que venir pronto, ¿no? Correcto, ya estoy cotizando ahorita mi vehículo, así que no lo saben, a personas de acá Autonor. Así es, así es que todo San Martín y todo el Perú están invitados a visitar Autonor, Nol Oriente. Te invito a la playa, ¿te parece? Por favor, vamos a la playa. Hasta luego. Y como Lucía me invitó a la playa, ella está dándose un chapuzón con su bikini al otro lado. Así que yo no perderé el tiempo y me iré en mi botecito. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!